Un seguidor del equipo de Tigres fue asesinado por la espalda por policías preventivos de Cadereyta cuando llegaba a su domicilio luego de asistir a una posada navideña en la ciudad de Monterrey. Las autoridades mantienen retenidos a cuatro policías municipales quienes argumentaron que dispararon contra el empleado debido a que éste presuntamente los amenazó con un arma de fuego. Los hechos fueron reportados a las 3 horas del pasado sábado, en una plaza pública ubicada en las calles Agustín Melgar y Miguel Alemán de la colonia Ricardo Bonfil a un kilómetro de la autopista Monterrey-Reinosa. El joven asesinado fue identificado como Jesús Mario Mireles Rojas, de 28 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Agustín Melgar número 200 en la colonia antes mencionada. Le gustaba mucho el deporte, bastante jugar fútbol. El nombre completo es Jesús Mario Mireles Rojas, de cuántos años? Veinticinco. 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 ¿Y en a qué se dedicaba, señor? Trabajaba en una empresa de Monterrey. ¿Viajaba hasta Monterrey? Sí, todos los días. ¿En qué? ¿En transporte o en el carro? No, la empresa le facilitó la camioneta. Él trae la camioneta. Este... ¿Casado? Sí. ¿Cuántos niños dejó? Un niño. ¿Un niño de qué año? ¿De cuántos años? Seis años. De seis años. ¿Sabe, aparte, su hijo trabajaba por turnos o tenía un turno fijo? No, él siempre se iba en la mañana y cuando terminaba temprano, llegaba temprano. ¿Era qué hacía? ¿Era obrero o...? Trabajaba para... Es una compañía de agua y drenaje y gas natural y así, o sea... O sea, daban mantenimiento. Sí, mantenimiento. ¿Cuánto llevaba ahí, señor? En febrero entró. Digamos, iba a cumplir un año. Sí. Diez meses tenía. Paso. ¿Y ayer él de dónde venía? De la posada, de ahí. De la posada. ¿Y también fue en Monterrey? Sí. ¿Y sabe qué pasó, señor? ¿Él les llamó antes de venir? No, pero ya, yo ya lo estaba esperando, que la posada iba a empezar a las ocho de la noche. Y ya se me hacía tarde, que no llegaba y yo le dije a mi esposo, ya, se me hace mucho que Chuy no llega. Y en eso, ya de ratito, mi esposo estaba ahí sentado y lo vio por la ventana, que llegó y se paró ahí. Pero lo venía persiguiendo de los de la policía, no sé por qué. Y él corrió y el policía le tiró y tiró. Allá están los tiros donde le tiró cuando él se bajó de la camioneta y él corrió para allá. Y el policía se hizo al pasillo y le tiró por la espalda. Pero, mijo, no, nada que ver, nada que ver. Señora, ¿y qué opinión tiene de la versión que dan los policías? ¿Qué dicen los policías? Mi esposo le gritaba que no, que no le tirara y que no le tirara. Pero si no le hubiera tirado eso, no le hubiera hecho nada porque los demás debían dar más a la pura casa. Señora, ¿y los postigos dicen algo? No, no sé, yo no he platicado así con nadie. ¿Nunca había tenido problemas su hijo? No, no, no le digo, él siempre bien trabajador, mi hijo. Y como usted comenta, él ya venía corriendo. Él se bajó asustado de la camioneta. Yo fue lo que vi que se asustó él. Por eso corrió. Es que los policías dicen que su hijo aparentemente no fue un arma, ¿usted no sabe de eso? Nunca, jamás, mi hijo nunca, nunca. ¿Ustedes nunca le vieron un arma ni nada de eso? Eso ya es... Podemos suponer... Es un invento de ellos. Aquí todos los vecinos lo conocen y le pueden decir la persona que era él. ¿Originario de aquí? ¿Toda su vida han vivido aquí? Siempre de aquí. ¿Toda su vida han vivido aquí?